Hola chicos, el profeta santo de los últimos días, José Smith, afirmó que el libro de Mormón se tradujo mediante el don y el poder de Dios. No todos le creyeron, sorprendentemente, lo sé, y durante casi 200 años las personas han intentado averiguar de dónde proviene este libro si no es de Dios. En este episodio veremos alguna de esas populares teorías y cómo han cambiado con el paso del tiempo. Muy bien, durante los primeros años después de la publicación del libro de Mormón, la teoría naturalista prevaleciente era que el libro fue producto del intelecto de José Smith. Pero esto no se decía de una manera halagadora. Incluso en la pequeña ciudad natal de José Smith, la gente pensaba que el libro era un disparate y que José Smith era un ignorante de piernas largas, por lo que tenía sentido que uno viniera del otro. Unas semanas después de la publicación del libro en 1830, el periódico local ridiculizó el libro en una serie de artículos llamados El libro de Pukei. En 1831, el mismo periódico publicó una carta de editor en la que calificaba el libro como la más absurda de todas las imposiciones. En respuesta a la carta, el periódico publicó que los poderes mentales de José Smith parecían ser extremadamente limitados y desde la pequeña oportunidad que tuvo en la escuela, logró poca o ninguna competencia. Nunca pudimos saber si algún miembro de la familia se destacó por algo más que la ignorancia y la estupidez. En otra publicación de 1831, el famoso ministro Alexander Campbell dijo Nunca hubo un libro más evidentemente escrito por trucos mágicos, ni más ciertamente concebido en un cráneo desde que apareció el primer libro en lenguaje humano que este mismo libro. Como José Smith es un hombre muy ignorante y se le llama autor en la portada, no puedo dudar ni por un segundo que él es el único autor y propietario del mismo. El libro es, sin exagerar, el peor libro en el idioma inglés, no tiene ni una sola buena oración, es tan ciertamente una fabricación de José Smith como Satanás es el padre de las mentiras. Incluso en 1841, una fuente afirmó que José Smith tenía la reputación de un joven perezoso e ignorante. El libro afirmaba que el material religioso fue escrito por Sidney Richton y el material histórico provino de una historia perdida e inédita de Solomon Spaulding. Irónicamente, Alexander Campbell, el hombre que estaba tan seguro de que José Smith era el único autor del libro de Mormón, más tarde cambió su tono conforme la teoría a Spaulding-Richton. El manuscrito inédito de Solomon Spaulding fue descubierto en 1884 y no se parecía en nada al libro de Mormón. Entonces, finalmente, esta teoría perdió popularidad mientras surgían otras. Algunas de las teorías más fascinantes se relacionaban con las enfermedades mentales. En 1902, Isaac Riley afirmó que José Smith tenía epilepsia, lo que le provocó ataques visionarios. En 1930, Bernard de Boto afirmó que José Smith sufría de alucinaciones inducidas por la paranoia. En 1931, Harry Pearsley dijo que el libro de Mormón era producto de la demencia precoz. Las personas también propusieron la escritura automática, incluso la canalización sobrenatural como respuesta. Sin embargo, la teoría que prevalece hoy nos lleva al punto de partida. Al igual que en los días de José Smith, la teoría popular, una vez más, es que el libro de Mormón es el producto del intelecto de José Smith. Excepto que esta vez, en lugar de afirmar que tanto José como el libro son estúpidos, ahora se reconoce que el libro de Mormón es complejo e intrincado. Así que ahora, los escépticos afirman que José Smith en realidad debió ser mucho más inteligente y culto que lo que dijeron las personas que realmente lo conocieron, ya fuera un amigo, un enemigo o un familiar. Debe haber ensamblado en secreto el libro de Mormón utilizando una gran cantidad de textos, fuentes densas, o tal vez simplemente era un genio literario, un prodigio que inventaba cosas sobre la marcha. Van Brody escribió, sin haber escrito nunca una línea de ficción, se planteó una tarea que habría dado que pensar al novelista más experimentado. Jean Boyle escribió que el libro era más o menos una composición de flujo de conciencia, recitado principalmente de forma improvisada y sin la ayuda de notas. Los detractores parecen tener dificultades para ponerse de acuerdo sobre cómo exactamente José Smith escribió el libro de Mormón, porque no parece haber evidencia adecuada para respaldar ninguna teoría. Ese es sin duda el desafío de hoy en día. ¿La historia muestra que José tenía las habilidades que uno debería para producir algo como el libro de Mormón bajo tales circunstancias? En el próximo episodio veremos qué nos dice la historia documentada sobre la educación de José Smith. Sin embargo, al final del día me parece que ambos lados del pasillo se basan en la fe. Los santos de los últimos días tienen fe en que José estaba diciendo la verdad y que el libro fue traducido por el don y el poder de Dios. Otros tienen fe en que a pesar de la falta de evidencia, José tenía las habilidades de composición, cómplices, una enfermedad mental, un mago, acceso a demonios o lo que sea para producir el libro de Mormón. Así que siéntete libre de estudiar este tema por tu cuenta, ora al respecto y elige lo que tenga más sentido para ti. Y para más información visita nuestro sitio web. Nos vemos en un próximo episodio de másfe.org. ¡Gracias!